Todos deseamos tener una bonita sonrisa y a veces para ello es necesario llevar un tratamiento de ortodoncia que coloque los dientes en su posición ideal. Ioclear es una alternativa cómoda, eficaz y estética que hace que los dientes se coloquen en su sitio de una manera que pasa desapercibida para los pacientes, porque es transparente, son unas férulas removibles, además son muy cómodas porque te las puedes quitar para comer y es un sistema muy higiénico porque antes de volverlas a colocar en su sitio te puedes retirar los dientes con toda tranquilidad. ¡Gracias!